En la reunión que tuve la semana pasada en PDVSA, se me anunciaba que el fin de semana se iba a mantener las rutas de mínimo 50 gandolas por día, cuando realmente son 70 las que pueden cubrir la necesidad del Táchira. Se decía que con 50 gandolas el viernes, 50 el sábado y 50 el domingo, se cubría la necesidad y el lunes amanecíamos abastecidos. Ayer, en horas de la mañana, al salir de mi casa, me veía trancada en la cola de gasolina, no podía salir porque estaba la cola colapsada. Evaluando la situación, veía colapsadas las colas de gasolina. Yo hago un llamado, manden 50, manden 70, manden las que tengan que enviar, pero apiádense de la crisis que tiene el pueblo del Táchira porque están durmiendo en la calle para poder surtir de gasolina. Evaluando la situación, veía colapsadas las 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 colapsadas.